hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos pide convertir a horas y entonces todos esos valores que nos presentan debemos pasarlo a horas los primer el primer valor que nos presenta son 130 minutos bien de minuto ahora que debemos recordar debemos recordar que cada minuto es una 60 ava parte de la hora no 1 sobre 69 1 sobre 60 una 60 ava parte de la hora allí simplificamos todo lo que se pueda un 0 o un 0 ya no puedo simplificar más nos estaría quedando entonces 13 sobre 6 todo eso horas ahora este 13 yo lo puedo descomponer como 12 más 1 y allí divido 12 entre 6 son 2 y que nos queda nos queda un sexto entonces esa sería la equivalencia y esa de allí sería entonces la equivalencia no 130 minutos equivale a dos horas y un sexto o bueno a dos enteros un sexto de hora bien vayamos a la siguiente equivalencia letra b la letra b que nos dice la letra b nos dice 2 mil 400 segundos que lo pasemos a horas bueno pasar de segunda hora va a estar un poco difícil lo más fácil sería pasar de segundo a minuto primero cada segundo es una 60 ava parte del minuto entonces vamos a pasar primero a minuto allí que tendríamos se va a un 0 se va a un 0 20 bueno sexta 1 sexta 4 1 entre 1 sigue siendo 1 y 240 por 1 serían 240 minutos pero nosotros no nos piden minutos nos piden horas ahora recordamos que cada minuto representa 1 sobre 60 partes de la hora no es una parte de 60 de una hora el minuto y allí seguimos simplificando entonces sería un 0 abajo un 0 arriba sexta 1 sexta 4 1 entre 1 1 4 por 1 4 por 1 4 entonces en el caso de la letra b la equivalencia en horas son 4 horas vamos a corroborar sería 4 por 60 por 60 uy no nos salió exactamente 4 horas a ver vamos a verificar nuevamente aquí está bien se fue un 0 ahí ya aquí se fue un 0 con un 0 aquí debió quedar solamente 4 no allí solamente debió quedar el número 4 aquí sería 40 entre 60 se va un 0 se va un 0 y nos quedaría el a ver nos quedaría haya habido un pequeño error por eso siempre es bueno ir corroborando nuestras respuestas entonces sería 1 sobre 60 por 40 hasta allí vamos bien copiamos y pegamos vamos a corregir porque ojo a veces nos podemos confundir lo importante es corregirlo aquí un 0 con un 0 mitad 3 mitad 2 y nos quedaría entonces dos tercios de hora no nos estaría quedando entonces dos tercios de hora y esa sería la respuesta dos tercios entonces esa es su equivalencia en horas vamos a verificar dos tercios multiplicado por 60 minutos multiplicado por 60 segundos nos debe dar 2400 efectivamente 2400 ahora sí al momento de simplificar aquí se me había pasado un numerito por eso siempre es bueno que cuando estemos practicando incluso durante una evaluación hay que ir verificando nuestras respuestas si es que es posible si tenemos el tiempo suficiente genial bien ahora la equivalencia de tres días en horas bueno ahí está más fácil porque el día sabemos no cada día ya sabemos tiene 24 horas ya solamente se reduce a multiplicar 24 por 3 4 por 3 es 12 lleva 1 3 por 2 es 6 más 1 que llevamos 7 horas ya está entonces tres días en horas son 72 horas y por último letra D nos pide que busquemos la equivalencia entre dos semanas y las horas bien si nosotros recordamos cada semana tiene 7 días aquí vamos a tener que ir poquito a poquito 2 por 7 es 14 entonces dos semanas son 14 días pero cada día a cuánto equivale cada día son 24 horas no cada día equivale 24 horas y cuánto sería 14 por 24 no entonces 14 por 24 son 336 horas entonces esa sería la respuesta de la letra D podemos corroborar claro 2 por 2 semanas cada semana 7 días cada día 24 horas ahí está 336 horas bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 chau